Música Alonso Arjombra Cruz, comisario de equidad Por defender elegido, lo llevaron en cerrar Seis meses fue prisionero, la cárcel municipal Música Alonso Arjombra Cruz, comisario de equidad Una hectárea del terreno, de unas bodegas rurales Arjombra fue prisionero, porque no quiso firmarle Música Pues todos los ciudadanos, no hallaban ni que pensar Música Porque querían el terreno, a cambio de su libertad Música No se asusten compañeros, yo no les doy a firmar Música Pues así le dijo al ocho, por lo nuestro hay que luchar Prefiero morirme preso, si esa condición me da Música Gracias le doy al equipo, municipio de Cama Música Y a todos mis compañeros, los que me dieron la mano Música Música Ya con esta me despido, pero no voy a olvidarlo Música Música En Cerro Blanco yo vivo, y estoy para darle la mano Los que me dieron la concha, no quisiera ni mirar Música 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 Música